Hola, hola amigos, los tutoriales de hoy los voy a enseñar como hacer ladrillo maitra de supervivencia Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar una arcilla en este río Lo busco, encontré arcilla, esta es el arcilla, arcilla, se me puede acabar el oxígeno dibujando desde el río Y agarra la arcilla y después lo metemos en el horno Vamos al horno, aquí está el horno Metemos el horno, la entrada y después vamos a coger el tronco y se calienta el horno para hacer el ladrillo La cámara está muy lenta Acá está Este tiene planta Acá está Encarlamos el tronco Vamos al horno Me maté, casi me muero Y después lo metemos ahí, se está cociendo, ahí va a salir el ladrillo Ya se está saliendo el ladrillo, yo te aviso, acá está el ladrillo Espero que les haya gustado el tutorial, si les gustó mucho, te invito a mi casa Y si le quieres hacer cubeta, se pone uno, dos, tres, cuatro, cuatro ladrillos Espero que les haya gustado ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Chao!